Bueno chicos y chicas, bienvenidos, buenas tardes, todos me conocéis pero me presento, Raúl Carrasco, ex competidor IFBB Pro, ya no me dedico a la competición y verdaderamente pues ahora me dedico plenamente, como bien sabéis, a lo que verdaderamente era una de mis vocaciones, la educación dentro del ámbito de la salud, del entrenamiento, del entrenamiento de hipertrofia, etcétera, etcétera, como queramos llamarlo, ¿vale? Una de mis vocaciones, aparte de la competición, pues ha sido la salud, la salud sobre todo. Y incluso a día de hoy, cuando veo redes sociales, bueno, Dani ahora, curiosamente, lo que hemos estado hablando de las redes sociales, ¿no? Que cómo ha cambiado lo que es el culturismo puro y duro por influencers, ¿no? En las ferias y tal, ¿no? Pues incluso a día de hoy, bueno, a día de hoy nadie tiene la verdad absoluta, incluso ustedes que están estudiando nutrición, ¿no? Está basado bajo estudios y obviamente pues es una información máxima, digamos, ¿no? O sea, certera, ¿no? Pero el conocimiento absoluto no existe, porque incluso la ciencia, por medio de estudios, te puede rebatir dentro de dos años lo que has estudiado hoy. Ningún influencer, ningún médico, nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera yo. Hoy en día tenemos unas bases, por ejemplo, dentro de lo que es la hipertrofia o lo que tenemos que hacer para conseguir hipertrofia, pero dentro de cinco años no lo sabemos, porque esto va creciendo, hay evidencia científica, cada vez son más estudios, más estudios y bueno. Pero hablando de las redes sociales, como Dani me comentaba, veo cosas que me preocupan. ¿Y por qué? Porque fijaos, en redes sociales cada persona, cada influencer, cada nutricionista, incluso hay licenciados, cada uno defiende una teoría, no todos, ¿no? Pero algunos defienden una teoría. Y eso, desde mi punto de vista, está mal, porque todo, todo sistema, tanto de dieta o de entreno, supongamos de dieta, que es lo que más hay en redes sociales, todo tiene una parte buena y una parte mala. Igual que cuando alguien te demuestre un estudio, por ejemplo, un estudio en PASMED, de que se dice que esta forma de alimentarse se ha comprobado que es la mejor. Siempre habrá un estudio totalmente lo contrario, que diga que ese sistema no tiene evidencia científica. Siempre vas a encontrar que un suplemento, cualquier suplemento, el picorinato de cromo, pues tiene evidencia científica en que aumenta la sensibilidad a la insulina y otro estudio te dirá que no hay evidencia científica. A la Sibalfa Leipoico, etcétera, bueno, son ejemplos que se me ocurren, ¿vale? Por lo tanto, cuando en redes sociales, en Instagram, alguien defiende solo lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, pues no me parece justo porque no se está informando o educando de forma plena. De lo que más se habla en redes sociales, bueno, es de todo, pero particularmente lo que está más de moda, autofagia, cetosis, que siempre está ahí, ayunos intermitentes, ¿verdad? Ayunos, es que, claro, el ayuno tiene su parte buena y su parte mala, pero que defiende el ayuno, si lleva cinco años poniendo información en redes sociales, puedes ver que en miles de piezas gráficas todo te habla del efecto positivo del ayuno intermitente, ¿vale? Y fijaos, yo me dedico a llevar a cientos de personas en el mundo entero y no particularmente competidores, sino personas que buscan la salud. Y fijaos una curiosidad, ¿vale? Muchos, bueno, mejor dicho, de forma matemática, cinco de cada diez, ¿vale? No el total, pero cinco de cada diez creo que es bastante, vienen con un problema en el que han utilizado muchos sistemas, incluso han dejado de comer a dietas grandemente hipocalóricas, o calóricas, estoy hablando de dietas de mil calorías, chicos y chicas, ¿eh? Pero sobre todo en chicas, dietas de 600 calorías, y todavía hay una gran cantidad de grasa en el cuerpo. Cuando me dispongo a entrevistar, porque la persona hay que entrevistarla, ¿vale? Yo me dedico a trabajar con la nutrición funcional. Para que os hagáis una idea, antes de seguir, os puedo poner el ejemplo de la medicina. Una cosa es la medicina tradicional, es decir, tienes un problema de estómago, una pastilla para el estómago. La medicina funcional es, tienes un problema del estómago, vamos a ver de qué viene y vamos a ver si, de manera natural, con la alimentación cotidiana, podemos salvar ese problema. Eso no quiere decir que la medicina no funcional no busque el problema, pero normalmente es la medicina funcional poniendo un parche, ¿vale? Normalmente, ¿eh? La medicina funcional se trabaja más en Hispanoamérica o en los Estados Unidos. En Europa es más medicina tradicional, ¿vale? Pues a mí me gusta, o sea, yo creo que me dedico profesionalmente a lo que es la nutrición funcional, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que hablaba, 5 de cada 10 personas tienen el gran problema de que me vienen ya desesperados de que no pierden grasa. Cuando analizo al sujeto, esos 5 de cada 10 hacen ayuno intermitente, porque es que lo tienen que hacer a fuerza, porque es que se lo están implementando en las redes sociales, ¿ok? ¿Qué ocurre? Pues a la hora de entrevistar al individuo, sobre todo, los problemas vienen cuando los ayunos son demasiado largos y por demasiadas horas. Normalmente, lo que me encuentro es en un 16 horas de ayuno, 8 horas alimentándonos. Y cuando ya llevan bastante tiempo, ¿vale? No es una cosa que aparezca a larga. Cuando eso me aparece, ¿vale? Y veo de que no es que quede un poco de grasa por perder, es que queda muchísima grasa. Bueno, puedes pensar que el cuerpo está en lo que se llama una tumba metabólica, en lo que la lectina ya hay una inhibición de la lectina que no ayuda a perder grasa, o el metabolismo está ralentizado. Esto es lo más básico. Pero cuando un individuo, una persona, un atleta, me viene con ayuno de 16,8, por ejemplo, durante tanto tiempo, pues invito a la persona, al individuo, a hacerse una analítica de sangre. ¿Ok? Analítica de sangre, lo que más me interesa, aparte de una analítica básica, es hacer una, se llama una gasometría. ¿Ok? Una gasometría es una prueba sencilla, cuando van a sacarte sangre de forma común, pues le pides una gasometría, ¿vale? En suero. La gasometría tiene varios valores, ¿vale? Puedes ver PO2, PCO2, H2, 3, bueno, lo que mide es la acidificación respiratoria y la acidificación metabólica, ¿vale? El bicarbonato que se agregan los riñones, por si hay difusión renal. El pH de la sangre, ¿vale? Que el pH de la sangre, pues oscila entre 7,35 y 7,45. ¿Ok? Bien. Pues bueno, 5 de cada 10, y esto es muy difícil, muy difícil, tienen una acidosis metabólica. Muchos dirán, no, eso solo lo tienen los diabéticos. Pues personas no diabéticas, ni tipo 1, ni tipo 2, tienen una leve, leve acidosis metabólica en la sangre, que incluso el médico tampoco ni le da importancia, ni te manda medicación. Si esa persona no ha estado tomando medicamentos acidificantes, como puede ser metformina, pues ya peor todavía. Fijaos que podemos modificar el pH de la saliva o de la orina pues la alimentación con productos alcalinos, ¿vale? Todos los alimentos que sean ricos en potasio, calcio, magnesio, al contrario, aminoácidos azufrados como la metionina o el fósforo, pues son acidificantes, ¿no? Bueno, pues incluso así, haciendo estos ayunos tan largos, por tanto tiempo, pues hay una pequeña acidificación. Las acidificaciones que me he encontrado, recordad que los valores son de 7,35, 7,45, cuando os veáis en una analítica, pues me he encontrado valores de 7,30, 7,29, 7,28, 7,28, perdón. No son valores que, digamos, que te vas a morir, pero si van a más, vale. ¿Y por qué viene esto? ¿Y por qué se mira esto? Pues fijaos, cuando una persona quiere perder grasa, hace ayuno intermitente, que sí es verdad que hay grandes estudios, pues que te ayudan a perder grasa, te ayudan a aumentar la autofagia, a la autofagia del cuerpo, pero ¿qué ocurre? Que hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Los ayunos, lo primero que hacen es acidificar al metabolismo. Si acidifican al metabolismo, la cantidad de oxígeno baja. Si no hay oxígeno, no hay quema de grasa. Uno de los problemas que nos encontramos, cuando una persona, que ha probado multitud de sistemas, sistemas de aeróbicos, sistemas de nutrición, suplementos, no pierde grasa, es porque hay una baja oxigenación en la sangre. Ahora se habla más de la oxigenación por el tema del COVID, ¿vale? Cuando te miras con el pulsómetro de dedo, el oxímetro te mira el oxígeno, puede estar al menos del 90%. Pues cuando haces demasiados ayunos durante mucho tiempo, durante muchas horas, puede llegar, es muy difícil, pero vamos, lo digo porque ya todos los últimos clientes que me llegan con grandes problemas, digo, mirad, si no te viene mal, sacarte una analítica de sangre. No, sin problema, Raúl. Pues gasometría y el exceso de ayuno puede indicarnos, ¿vale? De que nos estamos excediendo en una acidosis metabólica, no muy grave, pero lo suficiente para que no haya suficiente oxígeno en la sangre para quemar grasa. Esto se puede solucionar, se puede solucionar. Obviamente, como estás en ayuno, pues tomando electrolitos, pero tomando electrolitos tampoco va a modificar, habría que tomar alcalinizantes fuertes como el bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio, carbonato de magnesio y carbonato de calcio, ¿vale? Pero tampoco es bueno, ¿vale? Tomar una cantidad de bicarbonato todos los días porque ayunes. Además, incluso, se aconseja tomar sustancias acidificantes como caldo de hueso, que es ácido porque trae colágeno, trae proteínas y tiene aminoácidos azufrados, café con aceite de coco, ¿vale? O sea, ya de por sí te acidificas más. Es más, estas personas, estos clientes míos que seguramente nos estarán viendo en el canal de Más Músculos, pues se verán reflejados, claro. Estas personas que tenían este pH ligeramente ácido es que, además de hacer un 16-8, es que consumían cafeína con aceite de coco, con, bueno, todas las mezclas estas que tenemos por redes sociales. ¿Esto está mal? No. Lo que no nos podemos es ceder ni hacer un ayuno toda la vida porque nos han dicho que es beneficioso porque todo lo bueno también tiene una parte mala. Entonces, todo hay que hacerlo de forma moderada, ¿vale? De forma de moderada. Conclusión de esto, vuelvo al principio, cualquier preparador, entrenador, como queramos llamarlo, que defiende algo al máximo, al 100%, sin nombrar también el perjuicio que puede tener, pues eso está mal, eso está mal. Podemos hablar del ácido alfa-lipoico que es maravilloso, tiene multitud de funciones, ¿no?, para la sensibilidad a la insulina como antioxidante, precursor de glutatión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tomas una dosis muy alta, para empezar se convierte en un proxidante. Yo tengo clientes que han leído que el ácido alfa-lipoico es maravilloso, han tomado cantidades muy altas, hasta de 3.000 miligramos diarios y le ha salido la creatinina en suero a 4 y 5 miligramos por decilitro, son muchísimos, ¿por qué? Porque tanta cantidad se convierte en proxidante y eso te causa un problema. Pues bueno, hay un caso de una mujer extremeña que murió, ¿no?, por una equivocación de ácido alfa-lipoico, ¿verdad?, lo habéis visto, en el que tuvo un fallo multiorgánico. Es decir, todo tiene una parte buena y todo tiene una parte mala. Y uno de mis trabajos es educar a la población en general o quien quiera a saber, saber utilizar todas estas herramientas para llegar a una conclusión y hacerlo lo mejor posible. ¿Vale? Igualmente hoy, fijaos, me gustaría hablar, pues hablaremos de factores, de dieta, sobre todo tenemos dos estudiantes de nutrición, ¿verdad? entonces hablaremos con posibles errores que yo veo desde afuera en el que muchísima gente no tiene en cuenta, hablaremos ahora. También incluso me gustaría hablar sobre esteroides, ¿esteroides? Sí, sí, esteroides anabolizantes. Muchos oyen la palabra esteroides y miran para otro lado, pero ¿existen? Sí, ¿se consumen? Sí, ¿váis a tener algunos clientes que tomen anabolizantes? Sí, tendré que saber, ¿no? Tendré que tener información, no información de cómo tomarlo. Por desgracia, la información y hablo bajo la experiencia de que no lo saben. ¡Gracias! ¡Gracias!